Navistar 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 es un corporativo líder en el sector del autotransporte el cual ensambla camiones de la marca International desde esta planta se realizan no solamente procesos de ensamble que son aproximadamente 320 camiones por día sino que también se generan otro tipo de procesos que son necesarios para el resto de las plantas de Navistar actualmente en Navistar planta Escobedo contamos con 10.000 empleados divididos entre 7.000 empleados y 3.000 proveedores en sitio es una locación de más de 110 hectáreas la principal labor de nuestra área es asegurar la continuidad en el negocio el factor decisivo para nosotros para elegir Genetec fue haber hecho una revisión general de los beneficios que tiene de la confiabilidad que existe y de la rapidez de lo que se pueden generar sus reportes monitoreamos diferentes áreas tenemos desde los ingresos de personal nuestros embarques salidas de unidades oficinas todo se basa en un análisis de riesgo hecho por especialistas de seguridad en cada una de sus áreas nuestro centro de comando nuestro centro de comando es unificado toda la localidad reportará un solo centro de comando actualmente tenemos arriba de 100 cámaras durante este año estaremos instalando alrededor de 80 a 100 cámaras y somos una planta just in time la cual el ingreso de materiales para la producción de los camiones tiene que estar estrictamente controlado para poder asegurar que se puede entrar el material y construir nuestros camiones y una vez construidos es vital para nosotros asegurar que las unidades terminadas estén saliendo inmediatamente por la caseta 6 hay periodos en los que envían muchas unidades terminadas y no nos damos cuenta que se están haciendo filas con sus analíticos podemos identificar cuando éste empieza a ocurrir y de esa forma podemos tomar decisiones con genete que hemos identificado las características apropiadas para poder migrar todo lo que está manual a manera electrónica y ser más seguros en los procesos de verificación de los ingresos los planes a futuro que tenemos es implementación de reconocimiento facial reconocimiento de placas intrusiones almacenamiento en la nube Genetec se ha preocupado por nuestras necesidades nos escuchan frecuentemente dan opciones de soluciones nos buscan integradores nos dicen cómo proceder nos indican qué es lo mejor para el negocio los tres beneficios que vemos de Genetec básicamente sus analíticos la búsqueda rápida de información y lo amigable nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video